Me provocaron un parto, dos días, y fue dar a luz y prácticamente ser intervenida. Pero Hilda no está sola en su lucha contra el cáncer. Su actitud positiva ha hecho que tanto sus amigos como su familia participen en estos vídeos llenos de vida. ¡Uy! ¡Madre mía, Hilda! ¡A qué sitio tan bonito me trajiste! ¡Qué sitio más bonito! Yo tenía que traerte a un sitio maravilloso que es del norte de la isla, que fue donde yo estuve. En la página de Hilda, Sácale una sonrisa al cáncer, tiene una legión de fans de todo el mundo. Cada día, esta tinerfeña recibe miles de mensajes en los que le piden consejo o le agradecen su contagiosa manera de vivir la vida.